Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Vamos, vamos, ahora por el Real Madrid a aplastarlos en su campo en el Bernabéu. Galatasaray 1, Barcelona 2. Creo que el Barça ha sido superior y ha merecido pasar a cuartos de final de la Europa League con creces. El partido, como habéis visto, ha sido difícil, no ha sido un paseo, pero finalmente el Barça logró ganar y logró clasificarse de forma brillante. Lo de Pedri es brutal. Tenemos al futuro mejor jugador del mundo. Y en general, pues todo el equipo ha estado bien. Piqué ha estado bien en defensa, también en el centro del campo ha estado bien Busquets. Y Auba, pues genial. La entrada de Dembélé también ha sido brutal. Ha sido lo que ha marcado también la segunda parte. Total, estamos clasificados y vamos a por el Real Madrid este domingo. Preparaos madridistas. Esto ha sido todo por hoy amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Vamos!